Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo B, estamos en otro capítulo más de Good Award 2018 El reboot, vamos rumbo hacia la casa de Kratos a buscar ese pasado que tiene Kratos olvidado Porque el hacha no sirve con los muertos, o eso parece que nos hicieron, ¿vale? Su botecito es interesante Hecho de plantas Hmm Hasta los ciervos tienen miedo, chicos Esto se va a poner muy interesante Y muy desastroso, por cierto Ok Esa parece la que sobrevivió de los dioses Atenea Exactamente Ella Sal de mi cabeza Ella y ahora quien esto no va a ser divertido aquí ok, otro recuerdo y ahora quien es esta vez curiosamente llega justo a donde tiene que llegar son pendejadas son pendejadas son pendejadas y ahora quien es esta vez y ahora quien es esta vez y ahora quien es esta vez joder hermano con respalda y ahora quien es esta vez 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 vale interesante hay una puertecita ahí y ahora quien es esta vez y ahora quien es esta vez Las hachas del caos Supongo que fue en esa La Hacha del caos No puedes esconderte, Espartano. Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada. Finges ser todo lo que no eres. Un maestro. Un esposo. Un padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. ¿No puedes cambiar? Siempre vas a ser... Un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. Uy, mierda. Hmm. A la derecha. A la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por la derecha hermano! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Gracias aquí, cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ezquierda, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Tanto derecho! ¡Fuera! ¡Fuera! Te servirán de maravilla en Helheim. Ahora quiero que vea una puerta al reino entre reinos por ahí. Nada más y nada menos que en tu jardín. Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos y desde ahí partiremos a Helheim. Vale. Vale. Y nada más. ¿Por qué siempre tenemos que ir al reino de los muertos? No entiendo. Tienes esa manía que la tos de... de siempre ir al reino de los muertos. No. Sé que no me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quiera sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. Bien, sabes dónde encontrarme. Y para que conste, ya había adivinado que eras griego. Atenea. Eso te delató. Atenea. ¿Hay una puerta? Sí, acá está. ¿Qué? ¿Eh? ¿Apesta esa magia extranjera? ¿Por las verijas de mi abuela? ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos mi Olnir para el gran idiota. ¿Conocer? Tenemos medicamento de Tumohón. Estos son especiales. Oye. ¿Dónde está Tumohon? Está enfermo. No, ¿qué pasó? ¿Ey, Sir? No, la culpa es mía Y es mi responsabilidad repararlo Todos debemos ser responsables alguna vez ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas ¿Puedo ir contigo? No, tu trabajo aquí Terminó Está bien ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos ¿A Helheim? Carajo, esto es muy serio Te voy a estar vigilando Uy, puede mejorarla No te preocupes Los niños son resistentes A su edad me corté la cabeza Y mira, no me pasó nada Vale, esto lo voy a ver después Vale, esto lo voy a ver después Vámonos a Helheim Ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim Debería estar desbloqueada en la mesa Helheim ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería estar desbloqueada en la mesa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Helheim Está hecho. Fíjate, estamos haciendo las cosas. No sé, como el viajecito místico de velocidad o algo así. Y luego lo activo. Vámonos. Helene. Vamos a avanzar un poquito y vamos a terminar el capítulo aquí, ¿vale? Sí, 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 sí. Activamos esto. Permíteme aprovechar este momento para decirte que lo que estás a punto de hacer es completamente denunciado. Niodin mismo puede sobrevivir a este río, así que espero que tus espadas funcionen. ¿Y ahora? ¿Dónde dientra? Nos metimos. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a soltar permanentemente en la ciudad de Herring. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Esa es la quien queremos. Solo sigamos este puente. Debería llevarnos a la ciudad. Bueno, fuera. ¡Hasta yo lo sentí, hermano! ¡Hasta yo lo sentí! ¡Werecha asterosidad! ¡Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de Hel que bloquea el camino! Muy interesante. ¡Hasta yo! Una de las muchas razones Por las que regresamos por las espadas Demasiada diré yo Suelta, suelta, suelta Estas cosas que son Qué idea, pero me van a dar problemas Por lo que veo Ok, tengo que cambiar mis runas Porque así no me van a servir Vale, por ahí no se puede Aquí me van a dar la chuchadilla esa Ya no, va a servir para abrir esa cosa Puta, algo de vida Por lo menos Dinero No es dinero Vamos a salir No es dinero No, mentira. Abreme la puerta que soy Kratos que acabo de llegar acá. Más de vida, no. No hay un segundo camino. Siempre hay una ruta. Y siempre es la peor. Ahora que... Adiós escuderos. No hay un segundo camino. No hay un segundo camino. Casi no la cuento. No hay un segundo camino. 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 ¡Suscríbete! No sé, algo me dijo, pero no pude detenerlo. ¡Bendioso! ¡No te dejes bien! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¿Este Valhalla está dentro de él? ¡Oh, no! Valhalla es parte de Asgard. Solo los dignos entran en él Los guerreros que murieron en combate glorioso Geles para aquellos Que murieron en deshonor ¿Criminales? Sí, y los que murieron por enfermedad Accidentes, edad Es deshonroso envejecer Pues, supongo que nunca es tarde Para salir a luchar Vale Qué estupide Ah, para eso es Vamos a irlo Y lo Ah Interesante Vámonos Pongo que este es un pequeño desvío Pongo Vale No pasa nada Interesante Vámonos Es tonto que no te puedes tirar Me parece tonto Pero pasa nada Vámonos Cada guardián del puente hará que los muertos dejen Midgard No espero que lo haga Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas Será un obstáculo menos Para que los vivos lleguen al santuario En el interior de Helheim Pero ¿Quién sería tan loco como para entrar ahí? Hmm Bueno Te diré que Kratos No es lo único que está tan loco como para hacer eso No necesitas al niño Así que déjalo por ahora Vámonos Vámonos Rápido Vale El guardián El puente de los condenados Con su guardián Que se asegura de que los muertos estén verdaderamente muertos ¿Qué es lo que sostiene? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres es su corazón Solo tómalo para que podamos irnos ¿Cómo? Causa algunos problemas ¿Puedes hacerlo, verdad? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? ¿Me lo estás diciendo? ¿ individuals? ¿ should ? ¡Suscríbete! 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 ¿Has considerado una retirada o la chica? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado a la derecha! ¡Nooo! Desperdiciada. Desperdiciada. ¡Vamos hermano muérete! ¡Vamos hermano muérete! ¡Otra vez la cuchina la ensanó! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Te estás moviendo un poco lento! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Fuera hermano! ¡Fuera hermano! ¡No! 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 Me preocupa el pajarraco ese que está atrás. ¡No! 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 No hay lugares ese. Nunca vayas ahí. ¿Oíste? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo Ah, sí Mi amigo ya no tiene corazón ¿Y ese pájarraco? ¿Quién sabe? Bueno, regresemos No debería estar aquí ¿Por qué? Ya te había dicho que te iba a ayudar ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgard Vuelve en un momento ¿Crees? ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? No ¡Mira! Ya están listas para los vientos de Hel Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas Ahora apunta a esa trampa de viento con tus espadas Es esa bola pequeña que cuelga en el centro de la puerta a la vez ¡Libérala! ¡Flash! ¡Ups! ¡Si has llegado hasta aquí! Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos